El sonido de la maquinaria y el olor a cemento llenan el aire Noé en Olasco Díaz de 49 años se prepara como todas las mañanas para comenzar su día de trabajo en la fabricación de ladrillos de piso Aunque la demanda de este producto ha disminuido debido a la competencia de ladrillos de cerámica Noé sigue dedicado a su oficio con pasión y determinación Este es un palma, este es un marmoleado, este es un trébol, este es un madera La ladrillera en la que elabora Noé está ubicada en el kilómetro 48 de la carretera antigua a Zacatecoluca En el municipio de Santiago Nonualco en el departamento de La Paz A diario Noé elabora entre 150 a 250 ladrillos dependiendo de los pedidos que tenga Cada pieza tiene un precio de entre 60 centavos o un poco más Dependiendo del diseño o los colores solicitados por los clientes También utiliza una pasta especial que es una mezcla de minerales y cemento para obtener el color que solicitan los clientes Según Noé, aunque los de cerámica están ganando terreno, todavía hay personas que prefieren los ladrillos artesanales En esta ladrillera también se fabrican además tejas, ladrillos de obra, bases para servicios de fosa, pilas de cemento, hostes, macetas, entre otros Todos estos productos están disponibles y a precios accesibles A pesar de la competencia de la venta de ladrillos de cerámica, Noé sigue comprometido con su oficio y no lo abandona Es muy conocido en la zona de los Nonualco Informó Alfredo Rodríguez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!